Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog. Aunque me vean con esta misma blusa, no es el mismo día que grabé todo, ¿ok? Hoy es jueves 23 de febrero y solamente es para complementar esto que les voy a presentar ahora, que yo sé que les va a encantar. Es sobre Sara y su papá de Sara, o sea mi hermano Héctor. Nos va a narrar aquí en este vlog que les voy a presentar muchos detalles de Sara que ni yo conocía, ¿verdad? Porque él es el que convive más con la pajarita y mi mamá, y pues está la mayor parte del tiempo ahí abajo con la pajarita. Y él de viva voz les va a platicar muchos detalles que están bien bonitos, que hasta a mí me sorprendieron. Sí, espero que les guste, como siempre, vamos al vlog. Beso, gracias. La primera vez me puse una gotita así en el dedo, y así estaba abriendo su piquito, y sí se la puse y jaló la gotita, pero como si le hubieran dado una patada ya, y hasta hizo los ojotes, como que le jalaron unas greñas, ¿qué me diste? Como yo pienso que ahora sí ve más, más, porque digo que la parte de los binoculares está pelona, y se pone en una orillita y se estaciona, así se le va bajando la suspensión. Es cuando le digo a mamá, yo voy a ir al mal del puerco, y como borracho así en la orillita de la sangre. Cuando me meto a bañar, así como se pone aquí, En el hombro. Así, se mete a bañar conmigo, me baño, y cae el agua como traigo el pelo largo, y se pone abajito del pelo, pero toda se moja, como que la vuelvo a secar, y le echo perfume del mío, y ya se esponja y ahí anda así como bien fresa, eso le gusta, mira, eso hace... Miren, amigo, Sara, anda cambiando de pelambres. Está media calvaria, pero alrededor de los ojos no tiene plumas, y de abajo de donde empieza su pico, también no tiene plumas, y anda bien chistosa, bien vaciada, se ve hasta rara. Mírenla. Y cuando se contorsiona para atrás, es que está contenta. Le pone la patita arriba, a un lado, en los barrotes, y se hace el pico hacia atrás. Ahorita mi hermano va a venir a consentirla, porque es la hora que viene y cena, y le da taco, y le da carne, porque a Sara le encanta la carne, es carnívora. Mírenla. Está toda nerviosa. Mi hermano se acaba de salir a comprar este refresco para que cenen, y la Sara anda aquí. A ver ahorita. Sara, tranquila. ¿Ya? ¿Cómo que me bajó la... ¿Eh? Pero sí, mira, no tiene plumas ahí. No sé, me dio como mucha tristeza. Ajá. El chile ese, espérate, para ponerte tortilla. Pone carnita, hijo. Pero le voy a quitar el chile que está ahí. No, bueno, ya se la saca vos, la semilla. Ya. Ay, ya pensé que lo iba a sacar. No, se lo voy a poner, pero aquí. Ay, mira tu desmadre, mira tu desmadre, mira tu desmadre. Ajá, mira. Ay, dui, dui. Es el que te gusta, mira. Ven, hombre, no te haces nada ya, come. Oye, está hambrienta, mira. Es lo que le gusta, le fascina. ¿Le gusta eso que estás dando? Sí, la tortillita así doradita y grasita. Ajá. Le gusta un chingo, le gusta carlinquita. Ella no es pájaro. Este le estorba ni lo usa. Ella no pone vaina, no come nada verde. Ajá. ¿Nada verde? Con quesito, mira. Ajá. Ajá. Hasta se ve la trompita. Eso, el tronel pico, ¿verdad? Sí, de la velocidad que pone, que come. Le hace como matraca, como las castañuelas. Pero nada más a él, le hace así. Nada más a él le truena así el pico cuando come. Oye, oye. Oye. Ven aquí, va, 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 va. Eso así para que se grabe. La gente quiere ver que como le das de comer. Dale. Ven, ahorita brindas. Vale, falta maquillaje. Es decir, esa tiene plumas. Ven, mira, bueno, ven, ahí está tu tortilla, mira. Esa está ahí, ven, ven. Ahí está ya la tortilla, ven. Ven, deja de brincar, ven. Está ahí, inquieta. Porque ahí ve la cámara. Ven, deja de brincar, ven. Donde quieras, mira, ven. Que vengas, hombre, deja de brincar. Mirala. Por la cámara, ¿verdad? No, no, está, sí está de Lorenza. Así se pone de lo calo, va a brincar. Se pone a rebotar cuando empieza a comer ya. Así que dijo, ya llegó el refín. Empieza a cargar lo que le da. Empieza a rebotar ya. Ya que junta, ya. Tú come entonces ahorita, ella te pedirá, ¿no? Así es, así come. Mira, ven. Ven de este lado. Ven, deja de brincar, hombre. Ven, deja de brincar. Mirala, deja de brincar. Ah, aquí toma. No quiere ahora. No, estaba yo cruciendo a ti, no sé. Sí, por la cámara se pone nerviosa, yo creo, ¿no? Sí, quién sabe, pero... Ven. No me voy a hacer un cagadero, güey. Ven, 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 ven. Ahí, ahí, ahorita gritas, ahorita gritas. Ahorita gritas, ven, ven. Que vengas. Ven. Sí, eso va a decir que va a calmar. Ven, ya, ya. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Mirala. Ya se calmó, mirad. Dale, ven. Ven, ahorita, ven. ¿Qué te tiene nervioso allá? La cámara, es anticámaras. Ven. No, conmigo hasta posar. Mira, ven. Ven, este es de payasa, enséñales, ven. Vuelta para acá. Mira, pues ven, hasta por acá estabas comiendo bien, mira. Ven. Ya da. Enséñale, ven. Vuelta. No, aquí está, nada más de esa, güey, mira. Ah, de verdad, está. Mira. Eso. Come, ándale. Volteate tú, así. Come, come. Hola, queridos amigos, bienvenidos a su canal. Hoy tenemos una receta rapidísima. Unas enchiladas verdes muy diferentes a las que normalmente comemos. Y las vamos a preparar de la siguiente manera. Me acompañan, es rápido. Teniendo todos los ingredientes listos, van a ver qué rápido están. Por lo pronto ya tengo una cacerola calentándose y una sartén. Y ya tengo limpias, espinacas suficientes. Chiles, también cilantro, quesillo o algún queso que funda que les guste. Chiles poblanos, ya pelados, asados, pelados, sudados, desvenados. Dos chiles serranos cocidos, servidos en agua. Este es queso tipo panela. Este es queso gouda. Cebolla picada. Papa cocida y picada, así chiquitita. Tortillas. Aceite. Ajo. Caldo de pollo. Crema. Primero vamos a poner en el vaso de la licuadora. Estos son cuatro chiles poblanos. Voy a poner los dos chiles serranos cocidos. Un trozo de cebolla cruda. Ajo natural o como este al gusto. Espinacas. Estas no van a llevar tomates verdes. Y yo las tengo en esta bolsa porque me voy a hacer un desayuno ligero que ya tienen en el canal la receta. Bien rico. Cilantro. Ese también ya está bien lavado y desinfectado. Un buen trozo. Y vamos a ocupar aceite también, perdón. Y aquí le vamos a poner suficiente caldo de pollo. No le puse sal porque el caldo de pollo tiene sal. Lo vamos a licuar muy bien. Mucho tiempo para que se muela bien todo lo que tenemos ahí. Yo creo que lo voy a poner en el otro vaso porque este está muy reducido. Caldo de repente, amigos. Muy bien. Ya quedó licuado esto. Y tiene un verde muy particular, muy bonito. Y lo vamos a poner aquí en la cacerola que hierva solo unos 5 minutos con un poquitito de grasa. Vamos a probarlo de sabor. Si le falta cilantro, si le falta lo que le haga falta, lo acomodan ahí. Vamos a dejarlo que hierva unos instantes. Y mientras eso sucede, que ya está esta sartén bien caliente. Esta parte va a ser a su elección. Si quieren ustedes ponerle grasa a sus tortillas y si no, como consideren. Yo las voy a humectar con tantitita grasa. No las voy a dorar. Solamente las voy a calentar para poderlas manipular ahorita con el relleno que les vamos a poner. Vamos a ponerlas así manejables para poderlas doblar y que no se rompan. Mientras hierve nuestra salsa y preparamos las tortillas que vayamos a necesitar. Bien, amigos. Miren qué bonita salsa, qué bonito color. Y el sabor, sobre todo, ya hirvió 5 minutos. Está exquisita. Ok. Vayamos con el relleno de nuestras quesadillas. Como nuestros tacos o quesadillas, como ustedes gusten. Ya con las tortillas humectadas. Ponemos papa. Unos poquitos de cebollita picada. El queso Oaxaca. Y las enrollamos bien apretaditas. Lo más que se pueda. La colocamos en nuestro plato. Y así las hacemos todas. Esta es para nuestra reunión en vivo de hoy 22 de febrero. Miércoles 22 de febrero. Es un placer que nos acompañen, como siempre, cada ocho días. En esta es su casa. Este platito, como ya saben, es para la mamacita. A quien no le gusta la cebolla, pues la humite. O si quieren ponerle también pollito deshebrado. Aquí, o pura papa, como la estoy haciendo yo. Pero, pues es que la economía está muy difícil, corazones. Y armamos nuestros taquitos. Y ahora vamos a ponerle la salsa. Que ya tenemos lista. Vamos a poner este queso panela, si buscan, también ponerle. Y esto es queso gouda, rebanado. Y lo vamos a meter al hornito eléctrico para que se gratine un ratito. Ya lo tengo aquí calentándose, miren. Nada más con calor en la parte de arriba. Lo meten ahí. Y vamos a dejarlo ahí un ratito para que se gratine y se quede bien rico ese platito. Y en un momento se los presento. Gracias. Pues aquí ya las tienen, amigos. Miren. Qué ricas. Se ven. Y así como se ven, saben. Y le pueden agregar aquí la crema. Si que gustan. Esto es opcional. Y listo. Estas deliciosas enchiladas o taquitos diferentes. Espero que las cocinen. Manitas para arriba. Compartan bendiciones. Presentamos la degustación de nuestro ambivo ya en unos instantes. Gracias. Ven, Andrés. Mira. Come, ándale. Ándale, come. Que no te espante la cámara. Ándale. Ándale, come. ¿Ahora no quieres? ¿Estás nerviosa? Ven. No quiere. Ven. Súbete en la mano, ven. Ahorita te vas. Ponte a este lado, ven. Súbete. Acá, acá. Ahí. Y ahora, ahí baja la mamá. Ya me vino para acá. Ahí está con mamá ahora, mire. Mira, mamá. No. No tiene hambre. No tiene. Está inapetente. ¿Qué te hace, mamá? ¿Eh? Dele beso, mamá. A ver si le da beso. ¿Qué te hace? Dame beso, dígame. Ven, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Qué te hacen? Beso, dígale beso. Empezó a comer su tortillita bien, que ya después se puso como nerviosa, ¿no? Sí, por la cámara creo se puso así, ¿no? Ya me dio beso, ¿ya viste? Ajá. Ay, mi amor. ¿Qué te hace, mamá? Te pones nerviosa, mira. Ya le da besos, dígale, dígale. Ay, pero así todo visita. No visita. Saluda a los amigos, Sara, diles hola. Hola. Yo soy libre y me apapachan mucho aquí en esta casa y me dan todo lo que quiero. Estoy feliz. Era como abre el pico. ¿Por qué abre el pico? Para que no le ve. ¿Por qué le veas a comer cuando abre el pico? Sí. Oh. ¿Qué, mi vida, qué tiene mi muchacha? Ahí va. A ver el papá a darle de comer, mira. Dale. Ay, cuánto apapacho. Le llevan el bufet a la mesa más cercana, mira. Mira. Ahí se le quedó un pedazote. Sí, sí, me lo arrancó, pero mira, ahí se lo va a comerme. Ahí se lo va a comerme. Mira. Ahí tiene con su pedazote de tortilla en el pico, mira nomás. Acá también tiene. Le gusta mucho usted. ¿La tortillita frita? La tortillita doradita. Ajá, ahí lo tiene, lo está saboreando, mira, lo tiene en el pico. Ya se le cayó, pero te lo dejó. Ya se te cayó, mamá. Se lo echó adentro de la vera. No, se cayó ya abajo en lo rojo. En lo rojo. Ah. Abre el pico para que uno le lleve más. ¿Quieres? Ajá. ¿No quieres de esto? No, lo voy a hacer así, mamá. Mira, mira, abre. Tiene abierto el pico, mira. Óndale. ¿Ya viste? Ajá. El más del otro pedazo. Mira. Ajá. Óndale. Mira. Ay, bonita vieja, bonita vieja. Ella es libre de la vera, no tiene. Si luego al contrario se pone a gritar de que no se quiere salir de la jaula, y es una bronca agarrarla para que se salga. Ajá. ¿No se quiere salir de la jaula? No. Ajá. Pero siempre, siempre come así conmigo. Ajá. Sí, siempre. Óndale. ¿No quieres? No. Bueno, entonces pura torta. Te digo que le traigas un cachito de carne, ¿verdad? No, pero es que ahora quiere ir nomás doradito, mira. Le enseñaste a hacer caníbola. No, pero mira, le gusta mucho. Ya sé que le gusta, mira, ve. Ajá. Esa sin bronca está mirando. Ajá. Mira. Ay, es una invasera que no tiene plumas en los ojos. Ni en su cuellito. Ni en el cuello. Ni en su naricita aquí. En la naricita tampoco. Está cambiando, mira. Ajá, también en la naricita. Todos los binoculares, este es... ¿Los binoculares no tienen plumas? Sí, los está cambiando, mira. Ajá. Ajá. Pero mira, ve, ahí se veía cómo está de agosto. Si no le salen es que ya está viejita. Ah, sí, sí, sí. Si se le cae es porque va a cambiar mamá, fuerza. Sí, sí. Ajá. Si tuviera presión de algo, tuviera miedo, así. Y no, mira, ve cómo está. Sí, está bien, tranquila. Sí, tú le gusta bien que sabe que están aquí con ella. Sí, cuando yo empiezo a... Te chifla, ¿no? Sí, nada más. Pero más como... También de Alfredo. Cuando sabe que traemos de comer. Ajá. Empiezo a ver que estoy abriendo cosas y empieza... Te empiezo a chiflar para que le vengas. Es como, güey, 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 yo hago la prueba, güey, güey. Así. Bueno, a mí no sé qué es lo único, por favor. Sí, ma. A ver. A ver, esquiérelo. Ándale, es pollito. Uy. No quiere es pollito. Mira, tiene abierto el pico, pero quiere otra cosa. No, quien le quiere la tostadita es lo que le gustó, mira. Ajá, tiene abierto el pico, mira. No, ya ves. Ajá. Quiere pura tostadita. Quiere pura tostadita. O sea, sí, miren, tiene el pico abierto, miren, miren. Miren, ya, au. Para que le lleves más. Sí. Ajá. Dale, dale, este, Pepsi. Miren cómo abre el pico, amigos. Miren, 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 miren. La pachanga que hace cuando le das refresco. Le da refresco también. Toma coca. A ver, dale. A ver, taza, a ver, taza. Miren, se hace rebaciado. ¿Sí? Ándale. La viste como tortillita, así, mira. Ajá. Sí, bien que la comozas. Ajá. Lo doradito, el maicito así, lo doradito. Y la taza tiene picada. ¿Estás comiendo, mamá? Sí. Mira, mira, mira. Ay, bovisita vieja. Ahí está el maíz, ándale, la tortillita. Ándale. Te lo llevo hasta allá. Dale, refresco. Ahí con el... Ahí con el reviso. A ver si quiere. Primero deja ver si quiere venir. Ya se ha rebaciado. Ándale. Súbete, vente. ¿No quieres? Súbete. Súbete. ¿No? Ahí está ya con mamá. Acércate aquí, entonces. Oye. Así era tantita, a ver. ¿Ven? Ahí está. Fíjense, amigos, que cuando la primera vez que le dio mi hermano coca a la Sara, ¿qué pasó, Héctor? La taza es la debo a los y media, a ver si quiere coca ella. Te digo, ¿qué pasó? Fíjense, ¿eh? Le va a dar pingüino. Todo come de todo. Ella come de todo, ¿no? Sí. Mira. Ándale algo dulcecito, mira. Ven. No te va a hacer nada la cámara. Está espantada porque ve la cámara. Mira. Ven. Ven. Ándale. Sí. Ándale. Vente, no te van a hacer nada. Está chiviada con la cámara, ¿eh? ¿Verdad? Sí, porque nunca es así, siempre está ahí, se arrima y se le digo, toma, toma. Venga, rápido. Mira. Ándale. Toda pelona, mira. Del pico, miren cómo está, sin plumas, tío. Del cuello del pico. Se ve bien vaciada, miren. Tiene, ¿qué dices? Que tiene corbata rosa ahora. Sí. ¿Qué mascarilla le puedo poner? Tiene tres barbas, irá a ver. Sí. Ay, pobre tía. Y está volteando a ver la cámara, ¿eh? Sí está volteando a ver, está nerviosa con la cámara, mira. ¿Vin? Dice, ¿dónde está mi pterodáctilo? Dice, dice Héctor. Toma, mira. De a ver, de aquí arriba, a ver. A ver si quieres agarrar. Ahí. ¿Ya viste? No quiere. No quiere. No, se va a chivear hasta. Está inapetente. No, está, yo creo que ahora, como no trae greña en los ojos, ahora sí capta hasta la cámara. Le da pena. Y no va a caer. Platícales nada más lo de la coca. A ver. La primera vez me puse una gotita así en el. En la. En el dedo. Ajá. Y así estaba abriendo su piquito. Y sí se la puse y jaló la gotita. Pero como si le hubieran dado una patada ya y hasta hizo los ojotes. Como que le jalaron las greñas. ¿Qué me diste? No sé. No sé qué sintió como. Por el gas, ¿no? Sí, pues sí. Imagínate, es súper nuevo y está. Tobisita, bobisita. Pero después le dio así otra probadita y ya la saboreó. Ajá. O sea, sí le, le. Como que así sangolotea de tanto gas. El gas, sí. Pero como ya la rebajetan con agua, ya la saboreó más, sí. Ajá. Nada más saca su lengüita y se ve luego luego cuando la saborea. Pero todo come, mira, hasta el dulce. Le fascina el dulce y todo, pero. Ajá. Ahorita está. Y nada. Chiviada. Está chiviada. Como yo pienso que ahora sí ve más, más, porque digo que la parte de los binoculares está pelona y los binoculares. Sí. Ahí es donde ahora sí está viendo todo como ahora sí. Bien, claro, ahorita no me engañan, dicen, ¿no? Ajá. Pero todo lo que le doy ya se come lo que le doy. No, es un buen cacho de carne y se lo. Mira, ve, ese es dulcecito. Y comienza bien suavecita. Bien suavecita. Pero, ya viste, abrimaste la cámara y se hizo para allá. Y se hizo para allá, sí. Pero estaba con, estaba agarrando su dulce. Es dulce. Ahora, ahorita no tengo mazapán, pero le gusta. Lo que le doy, lo que coma yo, ella come. Ajá. Así acabemos los dos. Ella come lo que yo comía. Ya viste. Mira, mira, mira. Ella está comiendo dulce. Ya viste. El merengue, el blanco, ¿no? Que tiene el submarino adentro, está comiendo. No, es el pingüino, es el chocolate. Ah, el pingüino. Ajá. Pero todo lo que, lo que yo coma, ella le gusta y come, come. Si yo remojo un cocol o un bolillo. ¿Con leche? Con leche. Ella come igual. Ajá. O sea, le doy, primero le doy la que pruebe. Ajá. Y ya saborea y como yo, y como una ella, y como una yo, y así. Sí, nada más cuando ella está llena, digo, se esponja, o sea, sus plumitas y las esponja. Y se pone en la orillita y se estaciona, así se le va bajando la suspensión. Ajá. Es cuando le digo, mamá, yo voy a ir al mal del puerco. Y como borracho, así en la orillita de la sangre. Pero toda la esponja. Sí, pero de que comió un chingo. Y ese es cuando lo disfruta ella. Ajá. Mira. Pero, ándale, sin pena, hombre, soy yo. ¿Ya viste? Ajá. ¿No quieres ahora? Ok. No te va a pasar nada. Pues muchas gracias. Va a salir Sara otra vez en... Porque les gusta ver a Sara. Un día te voy a poner... Un día. Ajá. Un día te voy a poner que... Para que veas lo que hago. Ajá. Bueno, o sea, no la baño tan seguido, pero... Sí. Pero sí la baño. Ajá. Cuando me meto a bañar, así como se pone aquí... En el hombro. Así, se mete a bañar conmigo, me baño. Ajá. Y cae el agua, como traigo el pelo largo, se pone abajito del pelo, pero toda se moja. Ajá. Entonces se hace cuenta que a los segundos es una... Vela cómo está ahí, y a los segundos, pues, su pelo mojado. Es una ratita así. Un chiquititito. Sí, está todo súper pesita así, con agua calientita, y nada más está. La agarro y la sobo como si la talla... Como le da el masaje. Pero eso le gusta. Un minutito, dos. Ajá. Y ya le hablo a mamá, este... Bueno, la pongo en una tallita. Ajá. Ajá. Y ya sale mamá, sale mamá y ahí la tina hasta que se seca. Ajá. Y le he hecho perfume del mío, y ya se esponja y ahí anda así como bien fresa, bien fresa. Eso le gusta. Mira, eso hace, eso que está ahí como que empezando... Ese es cuando ya... Esponjarse. Ajá. Eso es cuando ya empieza así como que le va a dar sueñitos, que está llena. De que está satisfecha. Ajá. De todo lo que le doy, mira, por ejemplo, aquí hay... Ajá. Le gustan las pepitas. Ajá. Y no creas que le doy una pepita, ¿no? Es cacahuate, ¿no? Hay pepitas. No, sí, pero hay pepitas. Ajá. Vacéalo en la tapa y lo agarras mejor, más fácil. No, sí, una salada. No me gusta desperdiciarla. Ajá. Entonces agarro un cachito. Ajá. Se lo hago así para que lo pruebe y si le gusta, pero como ya le he dado y le gusta... Mira. Mira. Pero yo digo que ya no come tanto de las chavolitas que le pongo, porque él ya lo acostumbró a que... Ya la acostumbró a darle así. Y le come y le da, come y le da. Ah. Y lo espera, pero ahí dice que se me ceba porque no aparece todo el pie. No aparece el papá. Mira, ahí está la pina. ¿Ya viste? Ajá. Ya agarró la pepita. Ya agarró mucho. Ya empieza... Mira, la de la cámara no hace nada. Aquí está el jefe, no hay pedo, ¿no? Ajá. Pero sí, se la destrozo y ya le gusta ella. ¿Quién sabe qué día llegó? Mira. Me la acababa yo de tapar ya. Para donde ya estaba tapada. Ajá. Y nomás lo sintió y un escándalo, y un escándalo, pero le hacía como castañuelas y ya blele y ya... Es que truena el pico, ¿no? Ajá. Y lo truena fuerte. Como cotorrito, como cotorrito, pero con música, así como ellos chiflón. Ajá. Así muy... Con chifledo. Y le digo, no está apagada, le digo, está loca. Te habla, que cuando te escucha se pone lo que... Y ese chiflido duro. Y te chifla. Así, bien duro. ¡Ups! ¡Órale! Ella lo siente desde... Y ya está sin un lado. Desde que viene a la puerta. Ella lo siente. Oh, sí, desde que viene a la calle, ya sabe que llegó. A mi hija, ahí viene tu papá. Le digo, te siente. Le digo, yo... De que ya vienes y vas a entrar. Yo recuerdo cuando oye el carro, no sé. Sí. ¿Ya lo quiere? Y ya sabe. ¿Ya no vas a comenzar? Yo digo que es este... Como los perritos olfato fuerte y así. Sí. Mira, a ver, ya empieza así a esponjarse. A lo mejor también es horario de dormir. De que ya se va a dormir. Sí. Sí, más bien es eso. Pues muchas gracias. Diles adiós a los amigos. Pero te voy a decir que lo bañe y la bañe. Y te hablo. Ajá. Pero ya viste... Sí, para... Mira, como que ya se acabó. A ver. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo va a querer algo más. Como, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Falta más. Falta el postre. Sí. Ahora no tengo mazapanes. El mazapán me fascina. Ajá. Es lo que dice mamá, que le gusta mucho el mazapán. Tiene como cachitos de nuez o cacahuate. Ajá. Se los destroza también. Ajá. Y los cachitos grandes, eso sí, hasta me los arranca así de los dedos. Ajá. Y va y lo pone... Es cacahuate. No sé qué sea cacahuate. Es cacahuate. Pero va y lo pone ahí y empieza a agarrar cachitos y va, 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 así de lo... Los muerde y los tritura, ¿no? Ajá. Pero porque se los doy bien aplastaditos. Ajá. Entonces ya nomás agarra cachitos que le entren en su pijito. Ajá. Pero te digo, haz de cuenta, me veo un cacho grande. Ajá. Y como me pongo así en la orilla, lo jala y lo echa a su cajita. En su cajita aquí en su... Ajá. Como para decirlo, ahorita que se vaya, me va a dejar sin comer aquí. Y aquí ya tengo mi reserva. Sí, yo hago mi kind y ya. Ajá. Alza. No se lo tome como alza. Ándale, pruébalo. Bueno. Ahí está el merengue que te gusta, Sara. Que te voy a envenenar o que pruébalo, que no te dé pena. Ándale. Pruébalo. Come, Sara. ¡Qué rico! Ya no quiere, ya está llena. No, ahí viene, mira. Nada más que está viendo mucho el lente. Está viendo la cámara. Ándale, come, ya no quiere. Y de ratito le... Ajá. Le empiezas a ver. Pues bien, amigos. Este es el final de este vlog. Espero que haya sido de su agrado. Regálenos manitas para arriba. Compartan. Y, pues, denos su opinión con respecto a estos últimos vlogs. Que les he estado compartiendo. Un gran abrazo. Dios los bendiga. Nos estamos viendo próximamente. Ahora estoy muy trabajienta. ¿Sí? Los queremos mucho. Besos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.